Tierra de luz y de paz Te llevo en el corazón, mi México Hoy te quiero celebrar País de alegría y unión Que siembra esperanza y valor, mi México Te queremos celebrar Se siente el orgullo de ser mexicano Hoy te has pensado, todos somos hermanos Sabes que progresa y que tiene la mano Mi México, mi México Fiesta, fiesta mexicana Una fiesta de color y tradición Fiesta, fiesta mexicana Todos juntos celebremos con un grito de alegría La fiesta de México Fiesta, fiesta mexicana Fiesta, fiesta mexicana México Fiesta, fiesta mexicana Fiesta, fiesta mexicana Un grito de paz y alegría Fiesta, fiesta mexicana Fiesta, fiesta mexicana Una fiesta de color y tradición Fiesta, fiesta mexicana Todos juntos celebremos con un grito de alegría La fiesta de México Todos juntos celebremos con un grito de alegría La fiesta de México La fiesta de México